Vamos a leer Hechos 17, versículo 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Lucas capítulo 3, versículo número 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Hoy para ser cristiano cualquiera que dice yo soy cristiano Pues ya parece como que si lo es Hoy hay muchos famosos, hay deportistas, artistas, cantantes famosos Actores que dicen soy cristiano Y con el simple hecho de decir soy cristiano Ya todo mundo los acepta Y creen que son cristianos Por el solo hecho de decir soy cristiano lo serán Algunos piensan que con solo decirse o creerse cristianos Ya lo son sin importar lo que piensan de Jesús No importa lo que sigan haciendo No importa lo que ellos piensen No importa que sigan haciendo las mismas cosas que hacían antes De llamarse cristianos Ellos se llaman cristianos Y aquí surge una pregunta ¿Usted por qué cree que es cristiano? Algunos dirán Pues porque yo levanté la mano y pasé al altar Ah eso se hace cristiano Otros dirán Bueno yo hice la oración del pecador Bueno también los musulmanes oran Y reconocen sus pecados Otros dicen Bueno yo acepté a Cristo También los musulmanes en el Corán Hablan de Jesús Otros dirán Bueno es que oraron por mi Oraron por mi Ah bueno también Los testigos de Jehová oran por otros Otros dirán Bueno yo asisto regularmente a la iglesia Yo asisto regularmente a la iglesia Ah o sea que el hábito hace al monje ¿Verdad? Y otros dirán Ah 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 Y yo doy mis diezmos Ah eso cree usted que lo hace cristiano También el fariseo aquel Daba diezmos Estas respuestas Hacen creer algunos Que son cristianos Pero la pregunta es Esto es ser un verdadero discípulo El verdadero cristiano Inicia Con un verdadero arrepentimiento Es decir Tu no puedes ser un verdadero discípulo Si no has tenido un genuino arrepentimiento Un arrepentimiento verdadero Hoy se predica Muy ligero Acerca de esto Por eso es necesario recuperar Para que la gente cuando escuche Tenga un genuino arrepentimiento Usted no va a tener un genuino arrepentimiento No va a creer en el Cristo de la Biblia Si no escucha el Evangelio Que está en la Biblia Usted va a creer en otro Jesús En el que lo quiere hacer rico En el que lo quiere Que todos sus problemas se acaben Entonces al enseñarse todo esto Y hacer un llamado de ese tipo Así como decídete por Cristo Él va a resolver todos tus problemas ¿Cuántos saben que eso es mentira? ¿A cuántos se les acrecentaron los problemas Después de que se convirtieron? Por causa de Él Por causa del Evangelio Otros dicen Levanta tu mano y pasa al frente Entonces Está ahí la señora Ándale Levanta la mano y pasa al frente Ándale ¿Ahorita es cuando? Bueno Más porque me dices Entonces pasa el hombre Levanta la mano Pasa al frente ¿Y hace eso cristiano? ¿Será? Otros dicen Repite esta oración ¿Cuál oración? Tú repites Repite la oración La predicación superficial hermanos Que no enfrenta la condición pecaminosa Del hombre De la mujer La predicación que minimiza el arrepentimiento Solo produce conversiones artificiales No son genuinas Algunos predicadores actualmente Están diciendo Escúcheme bien lo que dicen Dicen No, no, no El arrepentimiento no es un requisito Para acercarse a Dios Con creer basta Se les olvida a estos predicadores Que también los demonios creen El creer Los demonios también lo hacen ¿Pero son salvos los demonios? Es decir Tú puedes decir Yo creo Sí Pero si tu vida sigue siendo la misma Que tenías antes de decir Creo Tú no eres cristiano ¿Por qué? Jesús dijo Por sus frutos los conoceréis ¿No dijo así? Es decir Que las obras Son el resultado De haber creído Algunos pueden decir Yo soy salvo Tengo fe Yo creo Pero no lo demuestras Con tus obras Tu vida diferente Tu vida consagrada a Dios Entonces Tu fe sola Dice Santiago ¿Podrá salvarte? No Si tú dices que eres Verdadero discípulo de Jesús Tienes que demostrarlo Por como vives Si tú sigues Con la misma vida De antes Mentiras Robos Tranzas Adulterios Fornicación Tú no eres cristiano Aunque en ocasiones Se crean cristianos Simplemente por el hecho De venir a una congregación Pero entonces El cambio radical De pensamiento Y conducta Son las evidencias De un genuino arrepentimiento Escuchen bien Cambio radical Si no hubo un cambio radical No hubo arrepentimiento Si alguno no tiene un cambio Totalmente radical No una transformación De super santo Sino un cambio En mentalidad Y en dirección Respecto de Dios Y el pecado Si no hay un cambio radical No hay conversión hermano Rechazar el pecado Repudiar la antigua forma De vivir Acudir a Dios Para que el te siga Santificando Y sigas tú Siendo transformado Son las evidencias Del arrepentimiento Un cambio En tus propósitos En tus planes En tus creencias En tus conductas Si no hay genuino arrepentimiento No hay genuino cristiano No hay hijo de Dios Por lo tanto El verdadero discípulo Renuncia voluntariamente Al mundo No le importa El costo Se aleja del pecado Toma su cruz Sigue a Jesús Demuestren Con sus hechos Y ustedes Están arrepentidos Si quieres vida eterna Yo te la doy Pero la evidencia De que tú tienes vida eterna Va a ser una vida Totalmente despojada De avaricia De idolatría Vete y no peques más Pero lo que sí Es un rasgo Distintivo De un genuino Arrepentido Es Que su vida Dio un vuelco De 180 grados A mí me llama la atención Como Jesús No es como los predicadores De ahora Algunos Algunos de ahora dicen Vende todo lo que tienes Y dámelo a mí Yo en aquel día Cuando hay que rendir cuentas Yo no quiero estar En el lugar En el que van a estar Muchos predicadores O algunos Que la gente Les va a acusar Por toda la tenedad Por su culpa Estoy en el infierno Porque usted me enseñó A cómo hacer rico Cómo ir al éxito Pero nunca me enseñó La palabra de Dios Toda la eternidad Si tú dices Que eres cristiano Demuéstralo No es como personas Gracias.